En este día maravilloso, un día precioso para estar en familia. Estamos en la ciudad de Ipacraí, donde el grupo Volksbree, ellos festejan 10 años de trayectoria, de trabajo en conjunto. Me encuentro con el presidente de este grupo. Estamos diciendo grupo, club, no, una gran familia de amantes de los autos clásicos, ¿verdad? Ahora, marcas representativas y emblemáticas de lo que es un auto clásico de verdad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia del canal. Realmente sí, así mismo. Este es nuestro 10 años de Volksbree. En este 2024 cumplimos 10 años tal cual. Y bueno, estamos festeando a lo grande, como estaban viendo, muchísima familia de varios emblemas de autos. Y de todo punto del país, tanto como de afuera también. Así mismo. Pero también, estábamos viendo ya en imágenes, antes de que me presentaran las compañeras, había algo que fue único. Por lo menos acá en Paraguay, ¿verdad? Hasta hoy, en una actividad de este tipo, que fue lo del globo aerostático. Dijeron, vamos a hacer algo súper novedoso, algo llamativo. ¿Cómo se les ocurrió algo tan increíble? Así mismo, así mismo. Realmente fue algo diferente, algo que queríamos sorprender, queríamos una sorpresa. Realmente trajimos el globo aerostático ahí para decir, bueno, wow, vamos a hacer una alegría a los chicos, a los grandes. Y alzamos a la gente de todas las edades. Realmente, como estabas viendo vos, realmente acompañando un poco, fue una cosa muy sorprendente a la gente. Le quisimos dar una sorpresa, quisimos hacer algo diferenciado. Un paseo. Viendo arriba, viendo el lago de Ipacaraí, viendo la naturaleza, realmente, bueno, hermoso, realmente. Y con el precio accesible, como sabes que es de gran familia también. La idea es que todos los chicos, todos los grandes, pudieran subir, ¿verdad? Sí, muchos también la primera vez que lo vieron, siempre lo vemos en las películas. Así mismo. Ver en vivo y en directo también algo único. Realmente es así, ese fue el punto clave que queríamos hacer. Realmente, como solemos ver en la tele, fue algo muy diferenciado. La empresa fue de Paraguay, pero los pilotos trajimos a la gente de San Paulo. Hicimos toda una logística para poder arredondear, como se dice, para que esto se realice. Así mismo. Espectacular y bueno, también me habías comentado que vinieron personas de otros países, de Brasil, Argentina, en los escarabajos, en sus vehículos antiguos. Así mismo. Vos sabés que a mí nosotros nos sorprendieron. Hicimos la invitación oficial a los otros países, como la gente de Brasil, de Cascabel, la gente de Uruguay, Bolivia, Argentina. Realmente nos sorprendieron la familia Fierrera, como le digo, de los autos clásicos, con los escarabajos, con las combis, con las combis de tipo casa rodante. Realmente muy lindo. La familia se movilizó, abrazó la causa. Y como viste, todo es un evento familiar muy lindo, muy lindo. Realmente, a nivel país, hicimos aproximadamente 700 vehículos en el día del sábado. Entró un aproximado de casi 500. Entonces, este domingo reventamos, trabajamos con la gente, con los peques también, que le pusimos para... Globo loco y todo. Globo loco. Bueno, en fin, la parte gastronómica, la parte de animación, premio también, bastante premio. Bueno, inclusive también un apoyo con un vale de combustible también a los viajeros que vienen de bastante lejos, ¿verdad? Completito. Pensaron en todo, entonces. En todo lo que pudimos. Para que no se preocupen y que vengan a pasarla increíble este fin de semana. Así mismo, así mismo. Y también la parte de seguridad, 100%. Como un evento familiar, quisimos reguardar bastante con la gente de la policía también, con la gente de prevenciones. Bomberos, todo. Bueno, en fin, todo lo que es la precaución para apoyar 100% lo que es la seguridad de la gente. Perfecto. Compañeras, ustedes saben que yo tenía antes un escarabajo. Así que venir a esta cobertura a mí me... No sé, me emocionó muchísimo. ¿De qué color, Laura? Negro era mi escarabajo. Negro era mi escarabajo. ¿En serio? ¿Y qué hacías? ¿Diligencia? ¿Te ibas a la facultad? ¿Cómo era el tema? Bueno, la verdad que yo... Bueno, este es en paréntesis del vivo, ¿verdad? Sí, en paréntesis del vivo. Yo estudié en la facultad de filosofía. Bueno, todos conocen la facultad de filosofía. Y había un trecho, ¿verdad? Hasta salí a la avenida que yo le solía alzar a mis compañeras. Y en una ocasión recuerdo que estábamos entre cinco en el escarabajo. Sí. Y yo la había sacado para la ruta. Qué mucho. Y yo no sabía tan bien girar porque es un cambio bastante duro el del escarabajo. El que conoces... Mordía todo tu cambio, Gina, ¿verdad? Y me terminé subiendo... Me terminé subiendo sobre la vereda. Y hasta ahora, pero hasta ahora mis amigas se acuerdan de esa anécdota en plena avenida Carlos Antonio López. No hay ningún escarabajo por ahí de color negro. Vos sabés que sí. Ahí hace rato ya le fiché. Y además tengo un pequeño escarabajo acá. Un TV, un TV. Una recreación, pero no lo agarres. Cualquier cosa no lo maneques, ¿verdad? Por si acaso... Allá está. Allá está. Me trajo muy lindos recuerdos de mi escarabajo. Pero el escarabajo, vos sabés que mi mamá tenía un escarabajo, quería Laura, audiencia. Y Eusebio Ayala antes, en los 90, se inundaba, que parecía, en serio, un río parecía los rápidos de Eusebio Ayala. Y como el escarabajo tiene esta particularidad del motor y todo lo demás, verán... Que está atrás. Que está atrás, exactamente. Vos sabés que surcaba esos raudales, para nada recomendado, ¿verdad? Pero iba con todo y los colectivos paraban, los costados, los autos paraban y el escarabajo continuaba. Qué belleza. Es el famoso, si eres profesional, no lo hagas. Pero imagínense los raudales de Sajonia también. Yo tuve cinco años el escarabajo y también me tocó surcar alguno de esos peligrosos raudales. Da fe, da fe. Y así mismo, como decís, no paraba el auto, increíble. Una máquina es el escarabajo. Qué belleza. Qué lindo que es. Hasta se hizo película, Harvey. Sí, Harvey es un clásico. Pero qué lindo tunearle a tu escarabajo. Hoy en el mercado, ¿cuánto más o menos llega a estar un escarabajo? Que es un clásico ya, Lau. ¿Cuánto más o menos estaría un escarabajo? Me consultan, porque aquí está el experto que podría respondernos a esa pregunta. Hoy en día es muy variable. Realmente hoy el escarabajo va más por el año. Tenemos escarabajo de 7 millones hasta 12 mil, 15 mil dólares, ¿verdad? Sí, creo que están tuneados. Y sí, algo así. Realmente, dependiendo bastante del año, de la antigüedad. Por ejemplo, tenemos uno de los que es el 84, dependiendo del estado. Generalmente se consideran bastante más por el tema de la originalidad, ¿verdad? Si se mantiene original, por ejemplo, uno del 61, tiene un precio bastante diferenciado, ¿verdad? Entonces, es muy variable hoy en día el escarabajo. Pero sí que hoy en día está en alza, ¿verdad? Está subiendo, la gente está amando, la gente está rescatando otra vez lo que es. Como vos, por ejemplo, tenés una historia, tenés un amor bastante especial por el escarabajo, porque tenés un recuerdo, anécdotas. Entonces, eso no tiene precio. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, lo que es el sentimental, ¿verdad? Del cariño al escarabajo, ¿verdad? Y hay que amarle, digo, al escarabajo, porque hay que trabajar por él. Hay que invertir tiempo, dinero. Pero es bastante, como se dice, es un amor un poquitito sufrido. Así dijo, es un dolor costoso, como se dice, ¿verdad? Realmente sí, así. Hoy en día cuesta más las piezas conseguir, porque como son antiguas, ya se cerró la fábrica. Sigue existiendo algunas piezas, pero algunos ya casi, casi imposibles de conseguir, dependiendo del año y del escarabajo. Entonces, el escarabajo es comprar, tener, pero a la misma vez conseguir amistad. Vos parás, te descompones de un escarabajo en cualquier parte, todo el mundo te hace, te da un auxilio. Me pasó, me pasó. O te piden, por favor, si te puede quitar una fotito, ¿verdad? Al lado de tu escarabajo. Entonces, es ganar amistad también con el escarabajo. Eso, 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 conviene, conviene con él en realidad. Y el ruido del motor, es imposible pasar desapercibido también. Así vivo, así vivo. No, y hay que, es un amigo que nunca abandona, ¿verdad? Realmente, el escarabajo hay que amarlo, como decís, es una pasión. Y bueno, infinidades de modelos también. Yo en especial, por ejemplo, tengo mi escarabajo, que es la roja, ¿verdad? Y la combi, que está enfrente a frente. Entonces, tenemos una pasión dividida, que es el escarabajo y la combi, ¿verdad? Miti, miti. Les escucho, compañeras, ¿tenían una consulta? Sí, justamente estabas hablando de lo que cuesta levantar un escarabajo, y por hoy ahí viene mi pregunta, ¿verdad? Porque más de una vez me he cruzado. El famoso escarabajo que está sobre tacos, Braceli, ¿conocés, verdad? Ese que está en algún fondo de casa o al frente de una casa. Y está ahí, ¿verdad? Medio que querés ya. ¿Cuánto sale tu escarabajo, verdad? ¿Hay todo hoy para levantar uno propiamente dicho? ¿Cuánto más o menos uno puede llegar, en lo básico, verdad? Llegar a gastar en ese sentido. Ahí al experto, a Laura también, que seguramente le tienen la misma idea que yo. Yo voy a mencionar algunas cosas que me pasó, ¿verdad? Por ejemplo, la caja empezó a tener problemas, y conseguir una caja, mandar a traer de la fábrica, que mi escarabajo en particular era brasilero, ¿verdad? Mandar a traer iba a costar una buena cantidad de plata. Más porque ya no se fabrica. Conseguir un escarabajo que tenga, claro, que tenga la caja, que esté mejor que la mía, ¿verdad? Cosas así. Entonces, costaba un poco. Entrabas en los grupos de Facebook a averiguar. Un amor sufrido, como dijiste, ¿verdad? Hoy en día sí. La verdad que hoy en día la comunidad de escarabajo, le comento que hay una asociación de la línea Volkswagen, que es de la escarabajo, de toda la línea que viene derivada de esa marca, ¿verdad? Entonces, es más, es más. Entrar en ese mundo de los clásicos, entonces nos ayudamos todos un poco, ¿verdad? Claro. Pero así también sí es cierto. Cuesta conseguir piezas, cuesta levantar, por ejemplo, de cero un escarabajo. Te cuesta mucho más que comprarlo, ¿verdad? Entonces, si vas a invertir, hoy en día se te dispara fácilmente un 50 millones en un escarabajo. Me gusta lo que yo iba a decir. Yo me acuerdo que compré mi escarabajo, creo que eran 7 millones. Sí. Y terminé gastando, ¿verdad? Aquí motor, aquí pintura, porque yo quería que el escarabajo sea negro, entonces pinté de cero, que tapizado color bordo adentro y todo eso. ¿Qué chucha habrá sido el tuyo? ¿Cuántas? Tienes que enviarnos las fotos después delante lindo. Para compartir. Voy a mandarle, voy a mandarle. Manda, pues, para después ver. Bueno, y cualquiera de última, encontramos ahí ya una parrilla escarabajo o una cosa de esas de última que no le puedas levantar para nada, le partí al medio, bancar el escarabajo, y tenés ahí parrilla. También es que se usan las carcasas como adorno en bares. También se suelen hacer cuando ya no hay caso, ¿verdad? Cuando ya no hay caso, para inmortalizarlo a sí mismo. Realmente el escarabajo hoy en día se usa de bastante forma, ¿verdad? Para los casamientos. Sí. Para los cumpleaños. Entonces, se está alquilando también. Entonces, la gente pide eso para caravana de estudiantes también. O sea, que hay varios puntos que realmente el escarabajo hace lo suyo, como se dice, ¿verdad? Es una cosa que se ama mucho, ¿verdad? Así mismo. Bueno. Y bueno, compañeras, nosotros vamos a seguir recorriendo, mirando, y si tengo oportunidad, mañana van a ver mi material. Voy a manejar un escarabajo. Te tenemos fe, Laura. Así que espero que... Claro que sí, voy a recordar buenos tiempos hoy, ¿sí? Gracias, Laura. Hasta luego.